Saludos amigos Hoy en la tarde y por un prestigiado canal de Honduras propiamente por HCH a las 5 de la tarde y en el programa de Solo Llamado escuché y miré a una señora que estaba haciendo un reclamo contra la empresa de energía Honduras el caso es que a la señora le ha vendido de aumento en aumento su factura y en este momento ella está pagando 2.200 lempiras de los cuales lo pagan a través de una pensión que recibe que es doble de 3.000 lempiras ella sobrevive como 800 lempiras al mes es bien difícil para una señora de la tercera edad hacer eso, vivir así pienso que no le queda para comer porque algún medicamento debe tomar y eso también está en mi cargo señores del gobierno deberían de tener algún sosiego deberían de tener alguna pausa y ponerse a pensar de que así ya no se puede vivir nos están quitando tanto que ya no nos están dejando nada están recibiendo tanto y están dando muy poco la cosa no es justa piensen justamente miren venir las cosas afróntenlas pero hacen el pase del avestruz que esconden la cabeza y dejan el cuerpo de fuera después cuando el pueblo ya no fuera no sé que van a hacer ustedes y vamos a hacer nosotros pero bueno les voy a poner un ejemplo parecido al sufrimiento que está pasando esta señora con la empresa de energía dura que no es un reclamo único es un reclamo de todo el pueblo por favor por favor señores del gobierno no permitan que el país se desborde gracias las interrupciones en el servicio de energía eléctrica y la imposición de cobros injustificados en los recibos tiene de correr a miles de ciudadanos lo peor de todo esto es que en las oficinas de energía honduras siguen sin recibir respuesta a sus quejas según representantes de los consumidores porque ellos lo dicen vamos a analizar las tarifas vamos a revisar las tarifas y ya va a dar otro aumento verdad y esto en consulto con la población porque aquí toman decisiones y les vale el daño que le puedan hacer a la población la amnistía vigente que perdona recargos en pagos atrasados de este servicio tampoco se aplica han denunciado lo que ha provocado la reacción entre diputados del Congreso Nacional y representantes de la iniciativa privada la tristeza verde que una persona una ancianita llega con una factura de 200 mil empiras o sea cosas ilógicas o sea no es que solo sea un caso como por decir que fue una equivocación sino de que hay muchas personas reclamando cobros así tan elevados que por reajuste que por aquello que por lo otro y le tiran aquella gran cortina de humo a las personas que al final no sabemos que es lo que se está cobrando según representantes de los consumidores energía honduras también se ha dado a la tarea de realizar cambios de contadores de este servicio sin previo aviso a sus clientes costo que al final es cargado en la factura que se paga cada mes para 11 noticias Víctor Valladares